Música Hola, en esta ocasión voy a hacer unos canelones rellenos de carne y de paté y estos son los ingredientes que voy a necesitar tengo los canelones, que pueden ser, yo tengo estos que los voy a cocer hay otros que ya nada más que sumergirlos en agua un poco de tiempo no hace falta cocerlos, yo tengo estos para cocer y seguiré las indicaciones que me dice el fabricante esto lo voy a retirar ahora tengo el aceite de oliva tengo para hacer la bechamel, que tengo medio litro de leche una cucharada grande sopera de harina yo la tengo de maíz, puede ser de harina común, de trigo dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra que esto se puede sustituir por otro aceite o por mantequilla a mi me gusta con aceite tengo aquí sal, pimienta y un poco de nuez moscada que la he rallado y ahora para el relleno, que necesito tengo cebolla fresca cortada, que también se puede sustituir por puerro o un poco de puerro y un poco de cebolla, yo tengo cebolla fresca tengo la carne picada de cerdo y una tarrina de paté os voy a enseñar la tarrina, esta tarrina, más o menos bueno, las cantidades son opcionales, cada uno lo que necesite, pero yo digo las mías bueno, pues con esto voy a hacer primero el relleno voy a retirar lo que no vale me voy a poner en una sartén el aceite de oliva y voy a refreír un poco la cebolla luego le echaré la carne y luego el paté seguimos ya tengo en una sartén un poquito de aceite voy a echar para comprobar que ya empieza a estar caliente me ha arrimado aquí todos los ingredientes que voy a necesitar y empiezo por las cebollas las voy a pochar un poquitín con un poquito de sal ya se está poniendo un poco transparente así que ahora le voy a echar la carne la carne no he dicho que es medio kilo pero como el relleno las cantidades son opcionales pero ya os digo, yo he echado medio kilo de carne la voy a salpimentar sal y pimienta y ahora que está la carne casi hecha le agrego el paté y lo voy moviendo muy bien hasta que quede compacto todo bueno, ahora como está ya todo integrado ahora necesitaría echarle un par de cucharadas de bechamel para que se uniera todo a modo pegamento así que ahora voy a retirar la carne y voy a hacer la bechamel voy a echar del medio litro de leche que tengo un poquito en un bol voy a echar el aceite y voy a echar y voy a echar el harina lo voy a diluir muy bien que no haya ningún brumo la sal un poco de pimienta y un poco de nuez moscada luego al final la probaré a ver si necesita un poquito más de sal ahora lo voy a diluir muy bien y voy a irme al fuego a un cazo bueno esto tengo el cajito aquí he hecho esta mezcla sin dejar de mover y le agrego toda la cantidad de leche que tengo por eso digo que luego la tengo que probar de sal y sin dejar de mover hasta que empiece a ponerse espesita así que para que no se haga muy largo el vídeo paro y os lo enseño cuando ya esté hecha bueno ya la he apartado del fuego ya la tengo como yo quiero en este punto ni muy espesa ni muy clara luego cuando se enfríe un poco se va a poner más espesita pero como la cocina no es regla fija es según los gustos de cada uno si la queréis más clarita más leche si la queréis más espesita menos leche más harina pero yo esta es la textura que quiero así ahora voy a colar lo que es lo que he hecho antes el relleno lo voy a colar para que no quede nada nada de aceite y una vez que lo cueles le echaré el par de cucharadas de de la bechamel bueno una vez colada ya le he quitado todo el exceso que tenía de aceite pues ahora le echo un par de cucharadas de la bechamel veis como ya se pone un poquito más espesa una y dos y esto vale como como de pegamento para poderlo rellenar luego mejor y también le da sabor como es normal así que la voy a dejar aquí enfriar veis como ya ha cambiado la textura la voy a dejar aquí enfriar y mientras tanto voy a cocer la pasta y una vez que la tenga cocida y fría empezaremos a rellenar tengo la bandeja de horno con un poquito de aceite que la voy a untar para que no se pegue del todo al papel para que corra bien veis un poquito o con los dedos o con una brocha con lo que queráis y ya lo tengo aquí 12 he cogido 12 lo he puesto en un papel absorbente de cocina y ahora ya me dispongo a rellenar le pongo medio ya la masa está completamente fría y ya podemos ir poniendo los canelones que queramos dentro de la bandeja a este le he puesto demasiado relleno y no da la vuelta bien bueno así se ha quedado el otro le echaré un poquito de menos relleno yo creo que con esto suficiente así 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 veis completamente relleno y así lo vamos poniendo todo este le voy a quitar un poco de relleno porque es que no se me cierra así ya le he quitado un poquito y ahora queda mejor bueno pues cuando lo tenga todo relleno nos vemos este es el último de los doce que tengo preparado me sobra relleno y también me sobran canelones que tengo ya también cocidos los relleno y los puedo congelar los que no necesite veis ahora ya este es el último de los doce que he decidido hacer yo estimo que para nosotros tres por persona está muy bien entonces yo lo he puesto así con un poquito separado para ahora cuando le eche la bechamel que queden apartados tres, tres, tres y tres así que ahora muevo la bechamel y se lo voy echando por encima y el quesito rallado también por encima voy a coger una cucharita y se lo voy poniendo juntos pero no revueltos así se lo voy poniendo a todos los paquetitos detrás que tengo ahora le he hecho el quesito rallado por encima que yo lo tengo tipo mozzarella y al horno está todo hecho así que cuando esté doradito yo pienso que en 15 minutos a 190 estará hecho se le puede poner también un poquito de mantequilla por encima unos poquitos un piquito una pequeña nuez de mantequilla y si queréis también un poquito de orégano por encima le da un buen sabor yo lo voy a dejar así así que no sé si os he dicho que para congelarlo o lo puedo congelar así con los paquetitos ya hechos individuales con su bechamel y con su queso o solamente los canelones rellenos y luego cuando ya lo saquemos le echamos la bechamel a mí me gusta congelarlo así tal y como para cuando se saque del congelador sin dejar de que se descongele meterlo en el horno y así tenemos una comida hecha el día que tengamos menos tiempo lo he tenido a 190 durante 20 minutos y este es el resultado así que ahora veis que ya lo tengo los paquetitos por individuales ahora lo voy a sacar a a una bandeja voy a sacar dos y dos y a comer tiene una pinta espectacular y un olor magnífico bueno pues entonces hasta el próximo vídeo besitos y deditos para arriba si os ha gustado adiós un saludo Gracias por ver el video.